Mira nada más Usar mis corbatas para hacer una cadena para amarrar a este mugroso animal Solamente un talado se le ocurre Bueno, está bien, pero con cuidadito, no voy a lastimar a Ramoncito ¿A quién? A Ramoncito, así se llama mi perrito ¿Así que le pusiste mi nombre a tu mugroso animal? Bueno, ¿qué fue idea del chavo del ocho? Pero lo hice de cariño, porque el perrito me recuerda mucho a usted ¿Y yo? ¿En qué me parezco al mugroso animal? Pues en lo mugroso Bueno, y en lo grande de los hicos Pero usted es más buena gente Gracias, muchas gracias Y usted es más simpático Ah, más gracias, más gracias Y puede que hasta más inteligente Mira chavo, mira chavo, no te pego nada más porque tengo que volver a lavar las corbatas ¿Qué si no? ¿Sabes qué, Kiko? ¿Con qué chavo? Creo que hicimos mal comparando a Rondamón con el perrito ¿No se habrá enojado por eso? No, los animales no entienden Pero de todos modos tengo que buscar una cadena o algo para, para mi perrito ¿Por qué no le pones la cadena del baño? Ay chavo, ¿cómo será? Cochino No digas tonterías Deténme aquí, mi perrito Voy a ver si encuentro algo Vas a ver Vas a ver ¿Quién está haciendo a alguien de animal? Está buscando una cadena para el perrito Yo me gustó por el perrito ¿Quién es? Es mío Me lo regaló el profesor Chichafade ¿Y el paño? No, es bien cobarde ¿Parece pasto crecido? ¿Pasto crecido? Sí Bien, sacatón Yo pregunto ¿Quién es perro o perra? Ah, no sé No me ha dicho Oye No me ascenso, Kiko ¿Qué no sabes cómo se hace para saber cuándo es perro o cuándo es perra? No, ¿cómo se hace? Mira, es muy fácil Nada más le haces cosquillas en el pescuezo Entonces, si se pone contenta, es perra Y si se pone contento, es macho Ah, bueno Así pues sí, cualquiera sabe Oye, Kiko ¿Jugamos a mi empecito? ¿Era de tu hijo? ¿Y que no era tu mamá? ¿Y que era tu mamá? No, no, no ¿Qué? Sácate A mí no me gusta jugar a eso Porque soy juego de mujeres Claro, y nosotros no jugamos a cosas de mujeres Córtala Sí, sí, tácate, cóchala ¡Cóchala! ¿No me vas a dejar jugar contigo? N-O-N-E Me voy a jugar con su mamá No le hagas caso ¿Qué caso le voy a hacer? ¿A poco? Chavo, ¿qué te pasa si bañamos al perrito? Ay, pobre, ¿qué te ha hecho? Sí, se ha hecho A los perritos les gusta que los bañen ¿En serio? Uy, sí, les encanta Bueno, por algo son animales Sí A ti también te gusta que te bañen, ¿verdad? Bueno, ¿qué? ¿Lo vamos a bañar? ¿Sí o no? ¿Sabes? Pero, pero lo veamos Así para que... Yo pido... No... ¡Vale! ¡Sas! ¡Sas! ¡Ay, vale! Pues vamos a bañar yo En la fuente de otros patios ¡Sas! ¡Órale! 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 ¡Aulito! ¡Quieto, quieto! No te va a pasar nada, de veras. Mira, ya que traigo el jabón y la toalla para bañando. ¡Ay, mira! Y también traigo el tampón que usa mi mamá. Para que le quede bien bonito su pelo. ¿Le va a quedar el pelo como a tu mamá? ¡Pues claro! ¡Ay no, pobre! Pásamelo. Yo no enjabono. No, espérate. Primero hay que remojarlo. Llénate la cubeta. ¡Ay, buenas tardes, Iván! Pero eso sí. Uno le echa el champú y el otro le echa el jabón. ¿Qué prefieres? Yo prefiero el champú. No, no, no. Mejor prefiero el jabón. No, el jabón no hace tanta estuma. Mejor prefiero el champú. ¡Chico! ¿Qué? ¿Por qué me estás mojando? ¿Yo? Sí. ¡Menso! ¿Qué? Cada vez que tiene un agujero la cubeta. ¡Ay, pues sí! Si no pasan de la llena a uno. Pero yo no digo el agujero de arriba, Menso. Yo digo el agujero de abajo. ¿De abajo? A ver. A ver. A ver. ¡Ah, sí! ¡Mira! ¡Aquí está! ¡Chico! ¡Está sudando! ¡Me mojaste! ¡Qué distinto, Menso! ¡Toma ganas, pero! Mejor yo lo... Yo lo mojo, Menso. Ay, bueno, ya. No es para tanto. Estoy por unas gotitas. ¿Cuándo? A ver. ¡Je, je! ¡Je, je, je! ¡No tienes que irte! A ver, a ver. ¿Cómo está eso de que no dejan jugar a la popis con ustedes? No, yo no fui. Fue Kiko el que dijo. Pero... Pero... Es que Kiko se enojó porque la coqui le dijo que quería jugar a que eran el papá y la mamá. Le dije que ese no es juego de hombres. Entonces Kiko llegó y me dijo que no podía... ¡Chavo! ¿Qué? Me estás mojando. ¡Ay, sí! Es que... Es que la cubeta tiene un agujero. ¡Chavo! ¿Qué? ¡Me sigues mojando! ¡Ay, perdóname! ¡Ay, chavo! ¿Pero cómo eres menso? ¿No le puedes poner el dedo a la cubeta para que...? Ahora me estás mojando a mí. ¡Ay! Ya lo dice el dicho. El que con niño se baña, hasta la cama en se... El que con niño se va... Bueno, por ahí va. Espera. No lo muevas tanto, Kiko. Es que no se quiere estar quieto. ¿Y que no tienes fuerzas? Mira, perdito. Te vas a estar aquí quieto para bañarte bien. Si no, vas a ver. Te voy a dar. Vas a ver. ¡Pero no lo quites! Ponlo aquí. ¡Chavo! ¿Qué? Ya me voy. ¿No? ¿Por qué? Es que creo que ya me ganó. Es el jabón. Ay, por eso digo que es el jabón. Agárralo, Kiko. Sí. Bien, Kiko. Es que estás de pesadote. Espérate, espérate. Bueno, aquí te lo agarro. Bien, Kiko. Estás de pesado, Kiko. Ay, ven. ¿Cómo cansa, Kiko? ¿Qué? ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo con los ojos! ¡Mi ojo! ¡Mi ojo! ¡Mi ojo! ¡Estás chido! ¡Estás chido! ¿Qué te pasa, Kiko? ¡Estás chido y mi ojo! ¿Estás chido y mi ojo? ¡Estás chido y mi ojo! ¡Pero, por ejemplo! ¡Procúren ensuciarme con él! ¿Pero qué le estás haciendo? ¡Nuncio nada! ¡Nuncio nada! ¡Nuncio! 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 ¡Doña Florina! ¡Por favor, contrólese! ¿Hola? Mira, Fixito. ¿Otra vez... ...ya no están las corbasas, ni nos vamos? Ahora sí. Menos mal ...que siquiera para esto me sirvieron las corbatas. ¡Suscríbete al canal!